Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes a una velocidad impactante. Nunca habíamos tenido a un piloto, expiloto de Fórmula 1, señoras y señores. Fórmula 1 con nosotros. Esteban Gutiérrez con nosotros. Esteban, qué gusto tenerte el programa. Igualmente, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y felicidades por todo lo que lo que has logrado tú y tu hermano que pues están aquí creando contenido súper interesante. Muchas gracias y felicidades también a ti por por poner en alto, en alto el nombre de México. Este toda tu trayectoria que ahorita me gustaría que la desmenuzáramos porque a ver, pues fanáticos de los carros hay en todos lados. La Fórmula 1 se volvió un gran ícono. Este algunos dicen que por drive to survive y otros. Este pero pero al final de cuentas, pues es una es una gran tendencia. Es es un deporte muy, muy interesante. El Gran Premio de México también ha ayudado sin duda a promoverlo, pero tú has estado en muchas categorías. Has jugado en jugado al que el de deportes, pero has competido en diferentes disciplinas que que yo yo me considero también fan. Hace unos años yo fui, por ejemplo, al alemán. Nos aventamos. Mi papá es fan de alemán. Lo llevamos a ver las 24 horas. Sé que tú también has competido en resistencia, verdad? Sí, competí en 24 horas de Daytona y las 24 horas de Le Mans. Increíble las carreras, güey, qué locura de carreras, pero es otro concepto muy diferente, pero se disfruta muchísimo. Son emblemáticas esas carreras. Sí, oye, pero empecemos de lo básico. Este hablemos del deporte, el cartismo, o sea, cómo empiezas tú en este tema de las carreras? También visualizando a la gente que nos escucha decir. Cómo empiezas? O sea, qué se necesita para meter, no sé, a mis hijos al cart? O sea, cómo empiezas tú en este mundo? Pues mira, el mundo es muy diferente a cuando yo empecé para empezar. Yo empecé en el 2004 y la razón por la cual empecé es primero la pasión que tenía por todos los autos y las carreras que venía siguiendo a través de mi niñez junto con mi papá. Veamos las carreras de Adrián Fernández. Adrián Fernández. Que venía aquí la Champ Car en Monterrey. Recuerda, güey. Ibas. Y era una locura. Locura, güey. Qué lástima. 300 mil personas. O sea, qué lástima que ya no lo hacen. Yo también de morrito era una locura. Sí, sí. Adrián Fernández con su auto así verde y rojo. Así es. Entonces, desde entonces pues desarrollé una pasión por por las carreras y cada vez que podía pues iba típico que ibas a los karts de renta. Había una pista en la carretera nacional. En la carretera. No me acuerdo. Una se llamaba King Karts. King Karts. Y luego otra. No me acuerdo cómo se llamaba la otra, pero eran esas dos y siempre insistiéndole a mis papás. Llévame, llévame. Íbamos con los amigos. Pero tú, o sea, tu papá no era piloto ni nada. No, para nada. O sea, tú fuiste el primero que estuviste ahí. Oye, me acuerdo ahorita que mencionaste esa, esa, esa pista en la carretera. Yo hice una fiesta mía una vez en King Karts. Qué chulada. Y bueno, y otros go karts también más profesionales que había en el río, en el río. Claro, bueno, eso salió. Eso vino después. Vino después. Que es justamente cuando empecé a correr. Empezar unos primos míos, cercanos, primos hermanos, empezaron a correr en Karts. Yo venía regresando de vivir en Francia. En mi familia nos fuimos a vivir unos años a Francia y regresando. Estaban mis primos corriendo y enseguida pues yo insistiéndole a mis papás. Por favor, denme la oportunidad. Quiero yo también correr. Para esto, desde toda mi niñez, en el rancho de mi papá, por ejemplo, pues corríamos con mis hermanos en las motos. Hacíamos todo tipo de locuras. Yo manejo desde los seis años. Puedo, agarraba los tractores, agarraba las camionetas de los trabajadores en el rancho y en un lugar seguro. Pero pues obviamente a esa edad, aprendiendo a manejar todo, afortunadamente era muy alto. Entonces le alcanzaba muy bien a todo tipo de motos grandes y pequeñas y también a los tractores y los autos. Entonces desarrollando todo eso, pues llega el momento donde empiezan a correr mis primos y eso fue la mejor referencia para decir yo quiero empezar por ahí también. O sea, y cuando dices empiezan a correr ya en kart. En kart. O sea, qué es lo más básico dentro de la categoría? Eso, kart. Sí, es un kart muy diferente a los que vas y rentas. Hoy en día están los karts de aquí de Auriga. Se llama Fast Kart. Esos karts pues son karts de renta, no son inclusive hoy en día son eléctricos. Antes no existían eso. Eso es, digamos, el nivel más básico. Entonces si quieres probar tu talento y quieres sentir si te gusta o no, pues es una muy buena forma de empezar. Otra está Santiago Racing Track que está por la carretera nacional. Es una pista muy buena, muy segura y ahí sí los karts son un poco más rápidos. La pista está más amplia que también puedes llegar y rentar. El siguiente nivel es pues ir con un equipo de karts profesionales en donde te preparan tu auto y tienes pues toda la infraestructura para correr karts que son pues mucho más potentes y profesionales. ¿Cuándo das el brinco tú a uno de estos equipos? En el 2004. Tenía 14 años y fue la primera vez que empecé a correr con el Plátano Martínez. Él es un expiloto de carreras muy conocido aquí en Monterrey, en el norte del país, en diversas carreras y él fue mi coach desde el principio. Ya. Y cómo te dabas cuenta tú si eras bueno o no? O sea, este empezaste a ganar carreras o cuál era el feeling que tenías como para así seguir profundizando? Digo, creo que muchos de nosotros hemos probado diferentes deportes, diferentes cosas, pero de repente practicas uno y dices a la madre o creo que si está jalando o eso. Cómo fue ese proceso para que levantar a la mano y decir no, no, no. Si quiero un equipo profesional. Pues mira, hay dos cosas. Una es cuando lo estás haciendo, si lo estás disfrutando, pues es ya en gran check. Exacto. En gran proporción. Y si y si sientes la tranquilidad y la confianza de cuando lo estás haciendo, eso es lo que es el indicador principal de si eres bueno o no, porque de ahí construyes una base fundamental para luego seguir creciendo tu talento. Cuando tú creces con el talento, que es como muchos lo mencionan, en realidad el talento es una pequeña parte de la ecuación. La otra parte importante es el desarrollar tu talento y eso aplica desde un deporte hasta los negocios en este caso. Y digo, y también en esta en el tema de los autos es una cosa. También es tu talento y otra cosa es la máquina que traes. Es un gran factor. Sí, pero al final del día eso va junto con pegado, porque el talento no solamente es subirte al kart y conducir el kart. También es saber cómo tener un equipo de operación de mecánicos que te está cuidando el kart, darle la retroalimentación adecuada para ajustar el kart. Inclusive, pues yo le movía con mis propias manos, ayudaba a los mecánicos a ajustar el kart milimétricamente. Me apasionaba hacer eso y eso es lo que finalmente pues te terminas siendo bueno porque te fijas en todos los detalles. Sí, o sea, le tienes que entrar al tema mecánico. Y aplica igual en el nivel de Fórmula 1, porque en Fórmula 1 una cosa es la manejada, otra cosa es cómo interactúas tú con el equipo y cómo maximizas el trabajo con tus ingenieros, la comunicación y cómo sacas y maximizas el potencial del auto, porque lo puedes ajustar de diferentes maneras, adaptarlo a diferentes condiciones, a diferentes tipos de pista, diferentes, sí, diferentes condiciones y pues eso aplica en todos los niveles. Oye, y a ver, hagamos un como un fast, un fast forward de tu carrera hacia Fórmula 1. Entonces, empiezas en kart, levantas la mano para ir a un equipo profesional y luego cómo vas ascendiendo, o sea, cómo funciona eso. Pues mira, en principio, kart tienes que dar resultados. ¿Por qué? Porque los resultados es lo que te avala, es como construir un currículum. Te avala para poder ir con un a la próxima, al próximo nivel que en el momento en el que yo estaba corriendo se llamaba Fórmula BMW. Es el equivalente a Fórmula 4 hoy en día. Ok. Iba y me sentaba con los equipos de Fórmula BMW y conversaba sobre las diferentes oportunidades, los diferentes asientos, los costos, porque se presenta en una inversión, este, en un principio. ¿Quién lo paga? Pues inversionistas o patrocinadores. Ya, pero, pero viene del piloto o viene del equipo? Es una combinación. Una combinación. Así es. Sí, el equipo no te lo resuelve todo. Ya. Tienes que tener una combinación de atractivos desde el punto de vista de inversionistas, de patrocinadores. Tienes que tener un atractivo comercial. ¿Qué es el atractivo comercial? Pues lo tienes que ir desarrollando. Por eso es importante. Al principio está más cargado hacia los inversionistas que los patrocinadores, porque cuando estás empezando, pues no tienes mucha difusión. Sí, sí, sí. O mucho exposure en los medios. Entonces, es esa combinación. Es tú un proyecto que tienes que levantar. Es un caso de negocio. Que se lo ve, se lo terminas vendiendo, como dices, a los equipos de Fórmula 4 en este caso. Así es. Era lo equivalente a los equipos de Fórmula 4. Llegaba a un acuerdo de negociación con ellos y luego volteaba con, pues con los inversionistas, que en este caso mi familia me apoyó mucho desde el principio. Y además con patrocinadores que en un principio se sumaron desde el principio de mi carrera. Y pues toda esa combinación hizo posible que pudiera dar ese brinco de karts a Fórmula 4. A Fórmula 4. Que también, como dices, oye, además del billete, pues tenías que mostrar resultados del currículum. Ah, sin duda. Ganar carreras en karts, etcétera, ¿no? Sí, porque los equipos, si quieren tener un piloto talentoso para lograr los buenos resultados, los buenos equipos, porque eso les da una continuidad de seguir atrayendo a los mejores pilotos. Claro. Entonces, si tú no traes los resultados, pues no te van a abrir la puerta aunque tengas todo el billete. Sí, sí. Y dentro de este proceso, o sea, hay uno, por lo que platicas, hay un fuerte componente económico. O sea, ¿quién confió en ti en ese momento para el salto y por qué? A ver, mencionaste ahorita tu familia en una parte. ¿Quién más confió en ti? Pues mira, mi familia en un principio fue una parte fundamental. Al principio batallé en los karts. En los karts, cuando yo propuse la idea de correr karts, obviamente en un principio se veía más como un hobby. Entonces, para convencer a mis papás fue un recorrido largo que al final, pues cuando se abrieron a darme la oportunidad junto con uno de mis hermanos, pues finalmente se sumaron y apoyaron bastante. Luego, cuando desarrollé mi carrera en los karts, que me fue bastante bien, para dar el próximo paso, mis papás estaban un poco, más mi mamá, estaba un poco asustada por el camino, por los riesgos, exacto, naturalmente. Y en parte, pues eso tuvo un rol importante en el approach hacia las siguientes categorías, porque el acuerdo que tuve con mamá al principio fue, oye, bueno, Esteban, vas a ir a cumplir tu sueño de ser piloto un año y después de eso te vas a regresar y vas a continuar estudiando tu carrera para que, pues en un futuro seas empresario. Eso siempre fue, digamos, la... Te la cantaron, güey. Sí, claro. De entradita. Y entonces tomé esa oportunidad, ¿no? Y convencí a mamá de esa forma y a mis papás para que me apoyaran. El problema bueno es que cuando empecé las primeras carreras, pues llegaba y pole position, hice las primeras seis pole position, las hice yo. Luego gané varias carreras también en las primeras carreras y mis papás un poco preocupados porque decían, no, no, queremos que gane o queremos que no gane. Entonces, con esos resultados, pues ya empezó a haber un interés importante en, inclusive en los equipos de Fórmula 1 desde ese entonces. Ya, con los resultados que estabas teniendo en la Fórmula BMW. Exacto. Pero a ver, ¿de cuánto dinero estamos hablando? En Cards. O sea, ¿cuánto es la inversión que necesitas en Cards y cuánto es la inversión que necesitas en Fórmula 4? Pongamos el ejemplo. Mira, en Cards, yo creo que con un presupuesto de... Estoy haciendo números porque hoy en día pues hay que ajustarlo, ¿no? Con un presupuesto más o menos de unos 20 mil, 30 mil pesos mensuales después de comprar el Cards. ¿Cuánto cuesta el Cards? Un Cards cuesta entre 150 y 200 mil pesos. Y 200 mil pesos. ¿Y con unos 20, 30 bolas al mes? Sí, jala bien. En Cards. En Cards. ¿Y esa lana para qué es? O sea, ¿para sueldos de ingenieros o qué? Sí, para toda la infraestructura de mecánicos. Ya. Tienes que tener un equipo que te esté manteniendo el Cards y lo esté manteniendo activo. Otra es pues lo que te cuesta rentar la pista. Cuando vas, pues hay que pagar un fee de la pista para poder correr. Luego tienes pues todas las herramientas que necesitas para mantener el Cards. Necesitas también pues estarlo moviendo. Para eso necesitas comprarte un remolque. Necesitas, no necesariamente comprarlo, pero el equipo con el que contrates puede tener toda esa infraestructura ahí armada. Y es una forma mucho más sencilla de tener una operación ya hecha, ¿no? Oye, ¿y ahí esto incluye el seguro de vida o no? Pues obviamente tienes que tener el seguro, el seguro de gastos médicos bien activo y que te esté cubriendo todos los guamazos. Lo extremo. Oye, y ya hablando de Fórmula 4, ¿brincan las sumas o no? Digo, ya estar hablando de inversionistas y de patrocinadores. Sí, claro. Sí, brincan las sumas. Los presupuestos más o menos, para darte una idea, en Fórmula 4 rondan entre, dependiendo de la categoría y dependiendo de la región, pero ronda más o menos entre 300 y 600 mil dólares, más o menos por temporada. Por temporada, 600 mil dólares. Más, más los viáticos, los viajes, toda la preparación que conlleva alrededor de ser piloto. Ya. Necesitas nutriólogos, psicólogos. Este, si lo quieres hacer a un nivel bien y profesional, necesitas tener un buen equipo a tu alrededor. Que me imagino que ahí ya te consideras un profesional, ¿no? O sea, profesional de la categoría. En kart como que apenas te andas calando, ¿no? Hasta podría ser hobby, quizás. Pues mira, el título profesional creo que es cuando empiezas a ganar dinero, ¿no? O empiezas a ganar billetes. Cuando empiezas a ganar dinero, creo que eso es, digamos, el, o cuando empieza a haber un engagement entre un patrocinador o un inversionista, ¿no? Porque obviamente en un principio no ganas dinero. Es como todos los negocios, tienes que invertir tu tiempo, no solamente desde el punto de vista económico, inviertes tu tiempo, inviertes tu talento y vas creciendo a través de las categorías. Tienes que ir logrando los resultados. Pero sin duda creo que es una de las inversiones más arriesgadas que existen en el planeta. Sí, no manches. O sea, porque es una combinación de negocio con talento. Híjole, güey. Claro, y solamente hay 20 lugares en Fórmula 1. 20 lugares. ¿Cómo hace el salto a Fórmula 1? Bueno, pues mira, el Fórmula 1 llega, para mí en lo personal, para platicar un poquito la historia, es en el primer año que competí en Fórmula 4. Con los resultados que fui obteniendo, hubo un interés mayor en los equipos de Fórmula 1. Bueno, se acercaron varios equipos de Fórmula 1 para firmarme como su piloto de desarrollo y piloto joven dentro de sus programas de pilotos jóvenes. En ese momento yo tomé la decisión de irme con BMW Sauer. En ese momento era el equipo que venía creciendo, que venía ganando. Eso fue en el 2008. Firmé con ellos y desde entonces tuve mi contrato negociado hasta mi entrada a Fórmula 1, siguiendo los diferentes pasos. De las categorías. De las diferentes categorías, sí, porque tienes que pasar. No tienes que, pero ese es el común. Pasas por Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 y de ahí brincas a Fórmula 1. En cada uno de los pasos tienes que lograr buenos resultados. Buenos resultados. Tienes que ser de los mejores. Ellos te pintaron el roadmap y te dijeron, mira, carnal, pues si llegas a estos hitos en cada una de las categorías. Tienes su lugar. Ese es el camino en Fórmula 1 con ese equipo. Así es. Lo que sucedió fue que yo firmé con BMW Sauer y en el año posterior al que yo había firmado, llega la crisis financiera del 2008. Sí, sí, te iba a decir qué mal momento. Muy mal momento. Entonces llega la crisis financiera y ahí muchos equipos deciden retirarse de Fórmula 1. Ok. Varios constructores, no equipos, más bien las marcas constructoras como Honda, Toyota, BMW en su momento. Entonces la continuidad que tuve con Sauer, que se convirtió en Sauer Ferrari, el equipo, este Peter Sauer que tomó la propiedad del equipo, tomó la decisión también de continuar mi contrato. Ok. Básicamente. Y ese fue el mismo contrato que seguí hasta el 2014. Ya. Y cómo, cómo fuiste dando resultados en estas diferentes categorías para, para llegar a Fórmula 1? Pues con muy buena preparación y súper, un enfoque en lo que estaba haciendo, ¿no? Y disfrutándolo. Al final tienes que desarrollar una mentalidad en donde estás completamente seguro que vas a llegar y tienes las posibilidades de ganar y que eres el mejor de todos. Entonces es una mentalidad que a lo mejor muchos lo pueden llamar arrogante, pero no significa arrogante, significa mucha seguridad. Sí, porque digo, todos estos factores entran en juego, ¿no? O sea, el talento, pero también el, 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 el driver, ¿verdad? Que tiene vaya palabra, drive del driver, ¿no? O sea, cómo, cómo tú te sientes frente a los demás, qué tantos riesgos tomas dentro de la pista, qué tanto no, qué tanto juegas agresivo, qué tanto juegas conservador. Eso aunado, pues al talento del equipo, como tú mencionas, a la retroalimentación con los mecánicos, la, la, la máquina. O sea, ¿qué, qué te, qué te hizo a ti sobresalir? ¿Qué sientes? ¿Eso específicamente en la mentalidad? Pues mira, todo eso que mencionaste se resume a algo súper sencillo que es el manejo emocional y psicológico, porque tú puedes tener el mejor talento, puedes tener toda la seguridad, pero si en los momentos críticos no reaccionas apropiadamente, se te destruye todo, ¿no? En esos momentos críticos es en donde está la diferencia grande entre el éxito y el fracaso. Entonces, ese trabajo emocional que tienes que ir llevando y de experiencia, porque uno, yo estaba bien joven en ese momento, tenía 16 años cuando empecé en Fórmula 4. Además, me fui a vivir a Europa, estaba viviendo en Europa solo, viajando solo. Yo viví en Europa desde los 16 hasta el año pasado, entonces, pues casi la mitad, más de la mitad de mi vida. No manches, güey. ¿Y cómo fuiste? Bueno, ¿y quién te enseñó a tener esta inteligencia emocional? O sea, mencionas el equipo, la experiencia, los golpes. Nadie te la enseña, es la experiencia. La experiencia. La experiencia y más en ese momento. Hoy en día es un tema que se platica más abiertamente y más en los hombres. En los hombres había sido un tabú el tema emocional. No es algo que los hombres, digamos, tendemos a ser más cerrados en ese aspecto. Y en ese momento, en el deporte de la Fórmula 1 o el automovilismo, no era un tema tampoco que se trataba mucho. Entonces, pues fue con la experiencia, la fui desarrollando y luego, pues cada vez más intensamente, luego con mi propio, digamos, estructura de equipo y demás. Oye, para los novatos, ¿cuál es la diferencia entre las diferentes categorías? Entiendo que Fórmula 1 es porque es configuración, ¿no? O sea, diferentes reglamentos, parámetros y límites que les pueden poner a los autos. Y es el tipo de auto también, es un monoplaza. Ok. Monoplaza significa que solamente es una persona la que puede caber dentro del auto, ¿no? Y está desarrollado de tal manera que es una, es como una, un monocasco, una cabina, este, que alrededor de esa cabina está desarrollada toda la parte de la suspensión, la parte aerodinámica y demás. Y por eso se ve que tienen las llantas expuestas y tienen los alerones y todo eso agresivo. Por eso son monoplazas. Ya. Y la diferencia entre las diferentes categorías, Fórmula 4, 3, 2 y 1, es simplemente el tamaño del, del, del auto con la potencia del auto. Ok. Cada vez va siendo más potente y cada vez va siendo más grande el auto. Sí son los autos más rápidos los de la Fórmula 1. Sí, claro. ¿Le ganan a los de Le Mans? Sí, claro, pero por mucho. ¿Por mucho? Sí, claro. No hay, no hay autos más rápidos que los Fórmula 1. Y cuando hablo de velocidad, no hablo de velocidad en la recta. Es bien importante. Sí, sí, exacto, exacto. La velocidad en la recta, cualquier auto puede lograr la mayor velocidad y demás, ¿no? Hay, obviamente, desarrollos aerodinámicos que son importantes para, si quieres, el objetivo de lograr la más, la mayor velocidad que pueda existir en el mundo, ¿no? Sin embargo, los Fórmula 1 están, es en función de qué tan rápido eres por vuelta, considerando también las curvas, las frenadas, las aceleraciones y todo lo que conlleva poder ser eficiente en ese aspecto, pues es un desarrollo mecánico aerodinámico que, pues, hace el auto extremadamente capaz de frenada, capaz de curviar a altas velocidades y súper ágil, ¿no? O sea, sí son las máquinas en autos más avanzadas que después, tengo entendido, muchos de los avances tecnológicos que se implementan en los autos de Fórmula 1 se terminan llevando autos comerciales. Sí, exactamente, como la parte de los motores híbridos. Justo. En Fórmula 1, por ejemplo, para darte una idea, desde un momento, de una temporada a otra, decidieron implementar los motores híbridos y entonces no podías utilizar más de 100 kilos de gasolina, por lo que tenías que desarrollar el motor híbrido de una forma tan eficiente que pudiera reemplazar la potencia y la, digamos, la fiabilidad y la resistencia durante la carrera para poder lograr terminar la carrera con 100 kilos de gasolina. Ya. Oye, y a ver, ahorita eso que mencionaste de que estabas viviendo a los 16 años en Europa, solo, y que, por otro lado, dices, la inteligencia emocional es parte fundamental del deporte. ¿Cómo le hiciste? O sea, ¿cómo le hiciste para mantenerte enfocado en línea todos estos años, cubrir, cubrir los diferentes requisitos hasta llegar a la máxima categoría? O sea, me imagino llegar a Fórmula 1, o sea, para ustedes, pilotos, hay una cantidad de pilotos allá afuera, los números de asientos son muy limitados. O sea, ¿cómo llegas a mero arriba de la pirámide, especialmente con las condiciones que platicas? ¿Qué te ayudó? ¿Tuviste algún mentor o cómo le hiciste? Pues mira, en principio, el apoyo de mi familia. Eso es lo primordial, ¿no? Segundo, el enfoque y la pasión por lo que estaba haciendo. Estaba súper convencido y tenía muy clara la visión de dónde quería llegar. Eso creo que es una parte fundamental, porque cuando tú no tienes clara la visión de dónde quieres ir, difícilmente vas a ir apuntando a la dirección correcta, ¿no? Y también, pues, una vez que cumples con el tener ese objetivo claro y esa visión clara, pues puedes enfocarte en los pasos, pequeños pasos que tienes que ir dando todos los días para acercarte a esa visión, ¿no? Entonces, creo que esa claridad es lo que siempre lo tuve súper claro. Soñaba, pensaba, me imaginaba corriendo en Fórmula 1. Ese era tu objetivo, claro. Ese era mi objetivo, claro. Es llegar a la máxima categoría dentro del deporte del automovilismo. Ese era mi objetivo, claro. Y una vez llegando ahí y lograr todo lo que pudiera en Fórmula 1, también tenía claro desde muy pequeño que mi siguiente etapa iba a ser los negocios. Eso lo tenías claro. Súper claro, exacto. Ahora, eso suena muy fácil, pero para desarrollarlo, pues conlleva de mucho trabajo en todos los aspectos para poder tener esa visión. Y claro, cuando lo estás viviendo, pues vives momentos buenos, divertidos, de éxito y momentos malos, desagradables y de fracaso. Y toda esa experiencia que me tocó vivir tan joven, pues fue lo que me hizo madurar, madurar muy rápido y poder estar desarrollado como profesional o como hoy en día. Oye, a ver, hablando de los costos relacionados a un piloto de Fórmula 1, o sea, ¿cuáles son todos los costos que tú tuviste como piloto y cuáles son los diferentes fuentes de ingresos? Yo entiendo el contrato, pero seguro habrá más. Mira, hay dos etapas. Una etapa y la primera es todo lo que representa antes de Fórmula 1, que es el presupuesto más o menos que requieres para llegar de cero a Fórmula 1. Ok. Eso varía entre 5 y 10 millones de dólares de inversión. Ok. Desde CART hasta... Hasta Fórmula 2 y terminar Fórmula 2, considerando que lo haces bien. Sí, no que entetrabas en alguna. Exactamente, porque puedes seguir repitiendo en algunas y eso pues te incrementa el presupuesto. ¿Cinco? ¿Cuánto dijiste? ¿Cinco? Entre 5 y 10 millones de dólares más o menos. Ahora, eso no significa que todo lo tienes que... Tiene que pagar el piloto. Claro. ¿No? Hay una combinación entre los patrocinadores del equipo, los inversionistas del equipo, los inversionistas del piloto, los patrocinadores del piloto. ¿No? Entonces, son diferentes elementos que se... que se... que componen pues la inversión de una carrera de un piloto. Claro. Cuando llegas a Fórmula 1, tienes un sueldo. Sí, los equipos contratan a los pilotos. ¿No? Hay... hay equipos o patrocinadores que tienen un interés en común en el que dicen, oye, yo he patrocinado a X piloto por X cantidad de años. El hecho de que estés contratando al piloto al que yo he apoyado, pues quiero convertirme un patrocinador del equipo. Ahora en Fórmula 1. Ahora en Fórmula 1. Ahora en Fórmula 1. Sin embargo, ese acuerdo es patrocinador equipo, ¿no? En una gran proporción o puede haber acuerdos también con el piloto en lo personal. Ok. Sin embargo, cuando los pilotos ya entrando a Fórmula 1 ya son, digamos, que ganan dinero, ¿no? Y ganando dinero hay diferentes revenue streams. Uno es el salario del equipo. Otro es los bonos por resultado del equipo. Otro es patrocinadores personales. Hay ciertos acuerdos o ciertos equipos que te permiten tener patrocinadores personales. Acuerdos... De ropa, de N cantidad de cosas. Siempre y cuando no tenga conflicto de interés con una de las marcas patrocinadoras del equipo, ¿no? Y así está compuesto. Y en función de gastos, el gasto más fuerte pues es el de la superlicencia. Ok. Que normalmente la superlicencia la cubre el equipo porque ya va dentro del contrato que se están contratando. Pues es algo que requieres para poder competir. Y eso es variable en función de los puntos que has logrado en Fórmula 1. ¡A la madre! Entre más puntos has logrado, más cara es tu superlicencia. Más cara es la superlicencia. A ver, pero en resumen, ¿qué es la superlicencia? La superlicencia es la licencia que te permite ser un piloto de Fórmula 1. Ok. O sea... Nada más los pilotos de Fórmula 1 tienen que comprar. Exactamente. Nada más los pilotos de Fórmula 1 y los pilotos reserva tienen superlicencia. Ok. Y para tener esa superlicencia, más o menos la regla de dedo, si mal no recuerdo, es 10 mil dólares por punto. Ok. No, pudo haber cambiado en los últimos años el esquema, pero más o menos ese es... ¿Y si no hiciste puntos? No, tienes un costo de 10 mil dólares. Ah, de 10 mil dólares es lo más bajo ya. Exactamente. Pero entonces los que quedan campeón y la madre y tienen una cantidad de puntos, pues órale. Por eso van subiendo los salarios de los equipos para poder cubrir ese costo. Ese costo. Y obviamente también lo que representan atractivo comercial en talento y pues entre más atractivo comercial, más talento, pues obviamente los salarios son más grandes. Oye, ¿cómo varían los salarios? O sea, ponte un Verstappen y un Hamilton contra el más bajo que esté ganando. O sea, ¿qué tanto fluctúan? Me imagino que gigante. Pues sí, bastante. Yo creo que digamos que podríamos decir que los primeros cinco, los primeros siete, siete pilotos a lo mejor tienen un salario entre los entre los diez y los sesenta, setenta millones de dólares. La temporada. Por temporada. Pero por ejemplo, Hamilton, pues acaba de firmar con Ferrari cien millones de dólares al año. Entonces, puede variar, puede variar bastante. ¿Y cuál es un nicho muy bajo? O sea, ¿cuánto es de que? Ah, pues esto es de lo lo más bajo que un piloto está ganando. Pues hoy en día creo que lo más bajo es un millón. Un millón de dólares al año. Un millón, cinco millones, ese es el rango más o menos. Y luego ya si tienen un esquema de bonos y demás, pues pueden subir un poco el ingreso. Puede fluctuar más. Así es. Oye, empiezas a subir de categoría y cómo sientes las diferentes presiones. O sea, porque obviamente cada categoría presenta sus retos. Obviamente hay pilotos pues cada vez más, más chingones y además involucra más billete. O sea, yo cuando veo una carrera de Fórmula 1 ahí se crasha así, pam, un golpe y que sacan ahí la cifra. No, hombre, pues esa auto valía no sé cuántos millones de dólares y se le checa. si dices a la madre a eso súmale también el miedo. O sea, no sé si sientes miedo. Es el riesgo. Es el riesgo de estar exponiendo. Así que tu vida, güey. Sí, exacto. ¿Cómo lo fuiste sintiendo conforme ibas avanzando en las diferentes categorías? en principio el miedo no existe porque si hubiera miedo pues no lo estuviera haciendo, ¿verdad? Entonces el miedo, el miedo no es una parte, es raro porque para ningún piloto es el miedo. O sea, ningún piloto siente miedo. No fueras capaz de competir a esas velocidades y estar arriesgando tu vida en ese nivel. Digo, a ver, una cosa es sentirlo y otra cosa es que te frene. O sea, pero a ver, ¿tú no sientes miedo cuando estás en un auto? Cuando estaba corriendo no sentía miedo. No. Nunca, no me acuerdo haber sentido miedo solamente una vez y esa vez fue cuando cuando perdí a mi amigo Jules Bianchi que falleció en un accidente en Japón en donde en la misma carrera que yo estaba corriendo choca y a raíz de ese accidente él fallece. ¿Era Fórmula 2, verdad? No, eso fue en Fórmula 1. Ah, fue en Fórmula 2. Así es. Y en ese momento a lo mejor hubo una etapa de semanas, meses que pensabas un poquito en el riesgo pero llegas a la siguiente carrera y tienes que seguir enfocado y ese miedo no puede estar ahí porque si está ahí ese miedo no puede llegar a ser uno de los 20 mejores en el mundo. Sí. ¿Verdad? ¿Qué tanto es cierto eso que dicen de que si los pilotos cuando empiezan a tener familia ya le empiezan a frenar un poco más? O sea, que ahora sí les entra el miedo. ¿Habías escuchado eso? Claro, que lo he escuchado sin embargo no puedo decir que lo avalo porque no tengo hijos entonces no sé qué se siente. Pero pues sí, hablando de eso es cuando dices igual cuando estás soltero dices nadie depende de mí pues no hay si me termino estrellando pues no pasa nada pero ya cuando tienes hijos como que no sé quizás te entra una conciencia diferente. Probablemente. Probablemente. Oye, y a ver, hablemos de Fórmula 1 específicamente. la categoría más grande la más importante la más en general en el mundo reconocida ¿están compitiendo los mejores o hay ya hay muchos intereses ahí de por medio ¿no? O dirías que no. ¿Qué son los mejores para ti? Excelente pregunta. O sea, ¿qué dices? No hay nadie mejor que pudiera estar corriendo en esta máquina que está aquí. Mira, hay varias variables que tienes que considerar para determinar al mejor piloto ¿no? Una variable es el talento arriba del auto pero es una de muchas variables ¿no? Otra variable muy importante es como te mencionaba el trabajo y la capacidad de trabajo con tus ingenieros y con el equipo ¿no? Otra variable que es fundamental es el tema de liderazgo dentro del equipo ¿no? para poder lograr que te den el mejor auto y tú poder junto con tu equipo poderlo maximizar el auto ¿no? y las herramientas que tienes otro bien importante es el aspecto comercial tienes que tener un atractivo comercial si no tienes un atractivo comercial no eres parte de la ecuación del por cual el deporte vive tienes que saber generar billete para la marca claro totalmente tienes que tener un atractivo comercial oye que tú no tienes que ser el más inteligente para manejar todo no no estoy diciendo que tienes que tener todas las habilidades desde el punto de vista económico y financiero para poder estar ahí me refiero a que tu imagen tu personalidad tu carisma tu estrategia de relaciones públicas todo tiene que ser atractivo mercadeable mercadeable exacto es por eso que las marcas patrocinan a los equipos y es por eso que los equipos tienen el presupuesto para construir los mejores autos del mundo y los más rápidos ¿no? entonces es parte de de la ecuación ahora si tú tienes un piloto que es rapidísimo pero para todo lo demás no es bueno no va a durar en Fórmula 1 ya no va es más no va a llegar a Fórmula 1 ¿sí? entonces cuando quieres evaluar al mejor piloto o a los mejores pilotos tienes que evaluarlos en función de todas estas variables y también me imagino que juega diferente para equipos para equipos que no tienen tanto presupuesto a diferencia de los grandes equipos ¿o no? sí pero hoy en día no es tanto porque hoy en día los presupuestos están limitados ok los presupuestos de desarrollo están limitados a 145 millones de dólares con algunas excepciones como por ejemplo el team principal top management y los pilotos y la parte de marketing ¿sí? entonces cuando hablas del presupuesto hoy en día casi todos los equipos ya están gastándose los 145 que es el tope que te puedes gastar todos los equipos prácticamente todos los equipos están gastando eso la diferencia está hecha en qué tan eficiente eres con esos 145 ya sí aprovechas economías de escala por ejemplo un Mercedes con todas las fábricas que tiene pues puede ser más eficiente ¿no? sí y no porque no hay mucha interacción de Mercedes el Mercedes que conocemos como empresa que construye los autos de la calle con Mercedes Formula 1 son dos grupos y entidades separadas pero si aprovechas ciertas cosas hay mucha combinación en la parte de innovación ajá exacto este sin embargo son estrategias muy diferentes acá es extra ultra especializado e innovador y acá pues es adaptado exactamente es adaptado más al mercado a los diferentes mercados ¿no? a los que les venden los autos entonces en realidad es un deporte especializado y cada empresa equipo marca tiene que tener este equipo especializado que se dedica y tiene la experiencia a construir un auto de Formula 1 a ver platícame un ejemplo de ineficiencia ¿cuánto dijiste? 145 millones aproximadamente hay un cost cap que pusieron antes los equipos podían gastarse lo que quieran entonces ahí si tenías equipos que se gastaban 400 500 600 millones de dólares al año y hoy en día eso lo redujeron hace un par de años pusieron un cost cap ¿qué es cuánto? más o menos alrededor de 145 millones de dólares 145 millones de dólares 145 millones de dólares en los invertidos en los departamentos que está restringido ok porque luego están las otras variables que te mencioné que se pueden gastar más de 145 ¿qué dijiste? marketing el piloto son los pilotos team principal toda la parte de marketing y comercial y algunas otras no recuerdo exactamente pero principalmente esos dime un ejemplo de ineficiencia o sea un equipo que no invierte eficientemente esos 145 millones contra alguien que sí pues mira hay demasiadas variables los autos están construidos desde cero sí o sea no hay hay algunos equipos que comparten algunas piezas que son autorizadas que un equipo le compra al otro equipo ok como el motor como por ejemplo el motor exacto es un buen punto hay unas partes de la suspensión también ¿no? pero fuera de eso todos los equipos tienen que desarrollar su auto desde cero entonces ¿cómo desarrollas un auto desde cero? ¿qué máquinas necesitas para poder hacer una simulación tan eficiente tan efectiva que puedas ejecutar desarrollar y fabricar las piezas necesarias que van en el auto que todas tienen un propósito ¿no? y luego ensamblarlo y que pues ese y luego es increíble que dos equipos que tienen completamente dos estrategias son dos vidas separadas diferentes personal diferente inclusive país Inglaterra Italia por ejemplo en el caso de Ferrari llegan a la pista y la diferencia es media décima es una jalada ¿cómo puede ser? sí, sí, sí oye a ver para que la gente entre en contexto aviéntate así un súper resumen de tu de tu paso por Fórmula 1 en Fórmula 1 corrí tres años como piloto principal dos años con Sauber un año con Haas y estuve un año ¿qué años fueron? eso fue en el 2013 2014 con Sauber 2015 estuve como piloto reserva de Ferrari cuando estaban compitiendo Sebastián Vettel y Kimi Raikkonen y luego en el 2016 corrí con Haas como piloto principal luego el 2017 17 probé categorías como Fórmula E IndyCar y en el 2017 me uní a Mercedes como piloto de desarrollo pero ya con un con un chip diferente a lo que tenía ok ¿cuál es el chip? el chip diferente fue cuando me uní a Mercedes yo traía la mentalidad de ya enfocarme más en la parte de negocios ok sin embargo no tenía muy claro lo que quería hacer en ese momento y decidí quedarme muy de cerca con Fórmula 1 y la plataforma este le llamo a Mercedes a Toto Toto Wolf que es el team principal ¿te llevas bien con él? sí súper bien sí desde varios años atrás de eso sin embargo fue una historia muy digamos buena pero retadora porque después de haber salido de Fórmula 1 imagínate que tienes tu visión tienes todos tus proyectos y apuntas siempre a a a tu objetivo que pues en mi caso era ser campeón del mundo y de repente ese objetivo que has venido construyendo por 15 años desde 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 niño de repente eso se acaba ¿no? entonces es como como cuando tienes que pasas por un duelo ¿no? te cambia la vida completamente entonces en ese proceso contacto a Toto y luego me recibe me reciben a Abu Dhabi ¿estaban corriendo allá? estaban corriendo a Abu Dhabi viajo hasta Abu Dhabi para esta junta y y lo que pasa es que me siento y la la junta empezó Toto y todo su equipo y Toto explicándome todas las razones por las cuales no había una posición para mí en Mercedes ok y cuando termine de hablar le digo mira si es necesario servir el café o hacer alguna otra actividad o rol dentro del equipo que me diera la oportunidad de estar aquí lo voy a hacer dame la oportunidad de que el equipo me haga una prueba en el simulador y si tu equipo determina que no puedo dar un valor agregado voy a respetar tu decisión pero dame la oportunidad de mostrar lo convencí me dio la oportunidad de mostrar y efectivamente el equipo me contrata ok después de eso y una vez estando dentro de la plataforma de Mercedes pues empecé a exponerme en los diferentes departamentos del equipo ok ¿qué estabas buscando específicamente? no estaba buscando algo en lo particular estaba buscando exponerme y aprender dentro de la plataforma dentro de la plataforma eso es algo que siempre he hecho en mi vida porque inclusive cuando era piloto me exponía a diferentes industrias involucrándome en diferentes cosas algunas pequeñas otras medianas otras grandes y con el fin de siempre estar aprendiendo algo nuevo y conocer áreas o industrias o segmentos que me gustan más que otras y entonces con esa información voy acotando mi preferencia y de esa manera ir desarrollando un proyecto que está más en función de lo que estoy buscando y con lo que más me identifico entonces en ese momento aproveché la plataforma de Mercedes para involucrarme en el departamento de operaciones en el departamento de diseño en el departamento legal en el comercial en el de marketing inclusive me puse a conseguir patrocinadores por ejemplo con el equipo de marketing conseguí algunos patrocinadores me involucré en todo eso con el fin de poder conocer las diferentes áreas y cómo operaba un equipo del nivel como Mercedes que en ese momento era el equipo dominante total en ese proceso se me ocurre desarrollar una gorra para el Gran Premio de México especial edición limitada para el Gran Premio de México y en el proceso de estar diseñando esa gorra con el con el License Holder o la empresa que desarrollaba o más bien distribuía los productos y fabricaba los productos de Mercedes y tenía la licencia de Mercedes en los procesos de aprobación y demás ya que teníamos el producto terminado con el diseño y demás le pregunto a ellos y les digo oye ¿quién es tu distribuidor en México? ¿no? para poder ponerme en contacto con tu distribuidor y que sea más fácil el tema de la logística la importación para poder vender los productos a nivel nacional y en ese momento me dice no, no tenemos distribuidor y yo ah, pues órale dame el costato pues ya tienes le dijiste y así empecé con las primeras tres mil gorras este vendiendo esas gorras en el Gran Premio de México fue un exitazo y y esa relación con con el proveedor o con el que tenía la empresa que tenía la licencia fue desarrollándose de tal manera que me convertí en el en el principal distribuidor de los productos de Mercedes y posteriormente fuimos incrementando el catálogo de todos los equipos de Fórmula 1 y todas las marcas y es lo que hoy en día es Driver 1 ok somos una empresa que vendemos todos los productos de de Fórmula 1 en México Latinoamérica tenemos un poco más de tres años y afortunadamente hemos construido un gran equipo gran talento que han hecho una ejecución impecable para que ha sido fundamental para el éxito del negocio que es es una plataforma se llama Driver Driver 1 con el número punto com así es es de la plata nuestra plataforma de e-commerce en donde vendemos directo al consumidor y en esta plataforma de e-commerce estamos armando un modelo omnicanal inclusive estamos abriendo tiendas físicas y además tenemos la parte de B2B en donde la distribuimos a todos los principales retailers aquí en México ya cubrimos este prácticamente más del 90% tenemos una importante participación de mercado y ahora estamos abriendo Brasil ya llegaron los primeros productos a Brasil este para replicar el mismo modelo de México nada más en un mercado más grande que es 1.8 veces México y también tenemos clientes alrededor de Latinoamérica que hemos ido atendiendo y que con el crecimiento de volumen vamos a ir abriendo los diferentes países que chingón oye a ver háblame del gran premio de México o sea siempre gana premios y premios y premios que la mejor carrera del año y la fregada yo he ido una vez y me llevó una marca y la verdad siento que sí tuve una experiencia fuimos estábamos en paddock estábamos en los pits nos tocó ver ahí el desmadre no he ido a otra carrera en otros lados o sea digo la otra experiencia que tengo es en Le Mans que también por sí solo tiene su atmósfera pero qué onda con el gran premio de México el impacto tú también que ves un poco de los números de lo que genera qué rollo con el gran premio de México no a ver ha sido un exitazo desde el punto de vista de negocio para el promotor para la fórmula 1 también de hecho el gran premio de México se convirtió en el gran premio referente en muchos aspectos órale sí y el éxito del gran premio de México se dio por la combinación de las diferentes de los diferentes grupos que fueron fundamental para que sucediera el gran premio de México y una excelente coordinación entre los diferentes grupos de interés ¿quiénes son los grupos de interés? pues mira los grupos de interés está Grupo CIE que a su vez pues en su momento Grupo CIE es uno de los principales organizadores de eventos conciertos y demás en Latinoamérica es uno de los más grandes en el mundo otra es la FIA FIA México que tiene su propia delegación acá en México y que pues requería de una fuerte coordinación entre entre ambos entre ambos grupos y la otra es Carlos Slim que tenía un interés sumamente alto de traer la carrera y que fue una pieza fundamental para incentivar y ser proactivo en que las cosas sucedan y que el gran premio de México venga de regreso a México después de 20 años o más que mucho antes del premio él ya le estaba metiendo billete ¿no? a los como patrocinador inclusive patrocinador fue patrocinador mío muchos años desde que estaba en Fórmula 3 tenía como patrocinador a Telcel Telmex y con Carlos pues desarrollé una muy buena relación en todos los aspectos siempre me apoyó mucho y juntos fuimos desarrollando hasta Fórmula 1 y él también patrocinando a Checo el otro piloto mexicano y al mismo tiempo pues incentivando pues este este evento del gran premio de México oye de todas las personas que has logrado conocer a lo largo de toda tu trayectoria no sé desde Toto Wolf hasta Carlos Slim ¿quién ha sido la persona que más está impactado que dices ojo no la más famosa o sea no la más famosa pero si la persona que dices a la madre o sea este igual y no llega a grado de mentor no sé pero la persona que tú has conocido que dices a la madre le saqué muchísimo esa es una muy buena pregunta pero difícil la pregunta porque he conocido a personas extraordinarias en el mundo y fíjate algo que que hice diferente en el mundo de las carreras como piloto normalmente los pilotos se dedican a ser pilotos ¿no? y al ser pilotos lo que más te da exposure por el aspecto comercial que te mencionaba pues su principal interés es asociarse con otras celebridades ¿no? con con actores con artistas que van a las carreras dentro o fuera de las carreras ¿no? ¿por qué? porque una foto con ellos o una colaboración pues les da mucho exposure ¿no? en mi caso yo me enfoqué más que en las celebridades me enfoqué mucho en los empresarios ok en en empresarios en emprendedores en generar una red de contactos importante en mi network porque ya tenía la visión de de migrar a mi siguiente etapa que eventualmente iba a llegar este a la a la a la parte empresarial ¿no? estar más enfocado en los negocios y he conocido desde los mejores políticos este los mejores empresarios en el en el mundo en México y algunos extremadamente sabios y lo que más he podido aprender de ellos es he tenido la oportunidad de estar muy de cerca y ver cómo operan ¿sí? cómo operan no me refiero a sus negocios cómo operan en sus vidas a la madre cómo están estructurados cuáles son sus enfoques cómo cómo manejan su relación con o el balance entre entre los negocios y su familia ¿pero cómo has tenido acceso a esto? desarrollando amistades ok desarrollando amistades fuera del contacto ahí en la carrera acá la madre nos conocimos fuera del contacto de la carrera dándole seguimiento a la relación sí dándole seguimiento a la relación coincidiendo en muchos aspectos fuera de las carreras y muchos de ellos se convirtieron en mis mentores de los cuales en los momentos más difíciles fue un apoyo fundamental ¿no? que recibí por parte de ellos y además en mi nueva etapa como empresario como emprendedor ¿no? porque después de Fórmula 1 pues desarrollé y reconstruí mi nueva visión que está dentro de los negocios dentro del mundo empresarial entonces para para llevar a cabo eso de una forma más eficiente y cómo manejar las diferentes dinámicas en las que por las cuales estaba pasando que fue fue muy complicado realmente el 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 feedback y el apoyo que recibí por por parte de ellos fue fue de muchísima ayuda a ver avienta tu nombre así de alguien que digas esta persona la neta este por cualquier razón por cualquier aspecto que quieras mencionar pero que pues mira uno de ellos es Carlos Carlos Slim Domit otro de ellos es es el hijo el hijo de Carlos Slim sí otro de ellos es Germán Larrea lo respeto mucho porque pues tiene un conglomerado importante me ha dado mucho de su tiempo y a la vez su familia me han abierto las puertas y ha sido un gran mentor tanto él como como su como su cuñado entonces ellos dos he conocido también Elon Musk he estado con él a solas fueron 10-15 minutos ¿de qué platicaron? fue súper random porque iba entrando a una fiesta en Austin en la casa de en la casa del dueño del founder de Airbnb este y cuando después de la carrera ¿o qué? después de la carrera de Austin y cuando iba entrando hacia la terraza que era donde estaba la fiesta de repente veo a alguien que está ahí en la cocina ¿no? pero viendo como sentado así súper sin hacer nada ¿no? nada más estaba observando entonces volteo y era Elon entonces me acerco y empezamos a platicar y era justo la semana después de que él había estado aquí en Monterrey no manches por el anuncio de Tesla y que andaba con todo el tema de que se compraba Twitter o no y de eso estuvieron platicando un poquito de Monterrey sí ya qué cañón o sea la red la red a la que tienes acceso pues es que estás compitiendo otra vez en la categoría este o sea estás dentro de la plataforma de la categoría más más importante otro que recuerdo mucho es una vez estuve sentado en una mesa también como media hora con el primer ministro de Italia y el presidente de México en ese momento ya entonces como que una plática y éramos nada más nosotros tres entonces estaba muy y en algún momento dentro de estas relaciones o tu labor de relacionamiento o sea como que te entraba la idea de este pues estar en una carrera profesional como esta no es para toda la vida es un momento entonces tengo que aprovechar lo más que se pueda de conectar con la mayor cantidad de personas ¿entraba en estas ideas? no era conectar con la mayor cantidad de personas es más en función de la calidad y con quién te identificas no eso así es como lo fui pensando ahí por ejemplo de otro caso que te menciono es George Courts de CrowdStrike probablemente conoces la empresa reciente se metió en un problema exactamente él es ejemplar en lo que ha hecho y cómo maneja sus negocios y demás él también es uno de mis mentores y honestamente siempre el enfoque más que la cantidad ha sido la calidad de las relaciones que ha podido construir oye ¿qué has aprendido? se me hace súper interesante este cotorreo o sea ¿qué has aprendido? voy a llamarle del relacionamiento de alto nivel o sea estás hablando de billionaires with the B este tipo de personalidades ellos tienen igual sus estrategias de relacionamiento en las carreras con sus pares llamémosle llamémosle así tú obviamente te conviertes en una figura súper importante al estar corriendo en esta categoría ¿qué has aprendido de esa labor? o sea ¿de cómo operan ellos al momento de relacionarse a estos niveles? mira al final no es en función de una estrategia cuando alguien tiene una estrategia para relacionarse ya no es genuino y cuando alguien tiene una estrategia es porque tiene una necesidad y cuando hay una necesidad pues estás tratando de tomar más ventaja de la que puedes dar claro ¿no? cuando se da una buena relación de network es cuando la relación puede ser equitativa ¿no? y que no existe un interés simplemente hay un valor por los dos lados un valor por los dos lados en algunos casos es digo obviamente en mi caso que estaba muy chico y hoy sigo estando chico comparado con las personas que te menciono que tienen mucha más experiencia sin embargo muchas de esas personas están abiertos y dispuestos a ayudar a los jóvenes ¿no? y están dispuestos a jóvenes a nuevas promesas a nuevos empresarios nuevos emprendedores y cuando puedes conectar de esa forma con ellos en ese nivel se convierte una relación muy genuina y eso es lo más importante de todo no es de ir a buscar algo un beneficio o nada por el estilo ¿no? entonces varios están jugando ese rol con el fin de hacer negocios pero los mejores negocios se hacen cuando la relación genuina funciona y es orgánico y es en donde van saliendo las oportunidades a través de los años es que bueno hay veces que ciertas estrategias no son muy evidentes o no son muy estrategias como tal no sé por decir algo el irte a relacionar a un gran premio es ya por sí una estrategia claro es decir no pues yo sé que va a haber gente interesante pero ojo ahí tú puedes ir al gran premio para irte a relacionar o puedes ir al gran premio a disfrutar el gran premio si tú vas al gran premio si tú vas al gran premio a disfrutar el gran premio y resulta que otro que otra persona va a lo mismo entonces ya comparten una pasión y ya comparten un gusto ¿no? y les facilita el poder y facilita el diálogo y la conversación y entonces de ahí sale una amistad y de esa amistad salen otras cosas ¿no? esa es la mentalidad que uno tiene que tener cuando estás viendo el nivel más alto oye ¿qué onda con el tema económico en la fórmula 1? digo ya ves estas polémicas en donde de hecho creo que la serie de Netflix lo hizo evidente en donde un empresario prácticamente pues bueno con el poder del billete pone creo que fue a su hijo o ha pasado varias veces con varios equipos en donde dice a ver pues el equipo necesita lana no la tiene pero yo si la tengo así que yo compro pero yo voy a comprar literal el asiento y yo te voy a poner a quien yo quiero ¿qué tanto sucede eso? pues mira claro que es un elemento que sucede sin embargo al final del día el piloto tiene que dar el resultado y si no da el resultado no va a durar mucho en fórmula 1 esa es la realidad entonces pudieras decir oye es que él no tiene el talento y está ahí por su papá porque puso y compró el equipo y demás pues sí se pueden decir muchas críticas en función de eso pero al final si está logrando los resultados ¿por qué no tiene el talento y la posibilidad de estar ahí? un elemento importante es tener el presupuesto para estar ahí y tener el presupuesto no significa tú comprar el asiento significa tener un atractivo comercial tener inversionistas tener patrocinadores el hecho de que tú estés en el equipo que atraiga el equipo patrocinadores eso es parte de la ecuación es parte del deporte por ejemplo la participación de un Slim con Telmex eso claramente también abre las puertas a que más mexicanos puedan llegar sin duda y más allá que las empresas estén involucradas también el seguimiento de nuevos pilotos ahorita uno de los temas que existen en nuestro país es que los pilotos no tienen un espacio o más bien no existe una infraestructura desde los carts apropiada como en países desarrollados y hay un área de oportunidad que desarrollar ahí que haya mejores pistas que haya más pistas que haya más categorías que haya mejor organización y más profesionalismo en los primeros en las primeras etapas en la base y aprovechar ahorita la ola que existe de la Fórmula 1 que primero fue incentivado por el Gran Premio de México pero luego por la nueva estrategia comercial de Liberty Media cuando compró la Fórmula 1 que bien lo dijiste hace rato la serie de Netflix fue uno de los elementos que explotó el conocimiento de la Fórmula 1 ¿qué pasó ahí? simplemente más personas tuvieron acceso a conocer lo que es el deporte y al conocer lo que es el deporte es extremadamente interesante ¿por qué? porque hay diferentes variables hay drama que existe y que se vive hay polémicas hay innovaciones están los mejores del mundo los mejores mecánicos los mejores ingenieros los mejores pilotos y todo eso está filtrado ¿y cómo no va a ser interesante? ¿te sabes bien esa historia de la entrada de Liberty Media porque había como que por lo que tengo entendido había un grupo que decía no, no, no pues esto es más como que exclusivo la Fórmula 1 como que había ciertos grupos de interés que buscaban que la Fórmula 1 se mantuviera de una forma muy tradicional y había otro grupo que decía no, no, no la Fórmula 1 tiene que llegar a todo mundo aunque no todos puedan pagar un boleto para ir a ver la carrera pero hay que buscar la forma de masificarlo por lo menos en los medios ¿te sabes bien en esta historia? mira, hay dos etapas una es la etapa de Bernie Eccleston y la otra es la de Liberty Media Bernie Eccleston es el principal digamos fue el principal dueño operador y innovador de muchas estrategias de Fórmula 1 desde los años 60 o 50 ¿estuvo desde los 60? sí, desde hace mucho tiempo pero él empezó primero y a la Fórmula 1 ya existía ya sucedía ya había carreras sin embargo estaban muy descentralizadas eran las carreras tenían que tenían que hacer un acuerdo con cada uno de los equipos y entonces los equipos participaban en función de los acuerdos que hacían con las diferentes localidades o circuitos y lo que se le ocurrió a Bernie es en vez de que cada equipo vaya y negocie por su cuenta mejor vamos a hacer un grupo vamos a juntarnos todos y vamos a negociar en conjunto por el beneficio de todos y así negociamos con más fuerza entonces ahí se armó el grupo de la Fórmula 1 posteriormente hizo que ese mismo grupo se uniera a una estrategia de televisión para poder mostrar transmitir transmitir las televisiones en diferentes países por diferentes transmisiones y eso fue lo que hizo que la Fórmula 1 en esos tiempos disparara de popularidad ¿qué año fue eso? híjole de haber sido en los años 60 yo creo en los años 70 por ahí 60, 70 no me acuerdo exactamente de qué año pero alrededor de esa época y luego una vez que Bernie empezó con todo este tema pues él se convirtió digamos en el principal socio operador de Fórmula 1 y de este grupo en donde los equipos tenían un interés porque Bernie les propuso un modelo de negocio en donde les hacía distribuciones en base a los ingresos que él tenía por la negociación que llevaba con las televisoras ese era el principal ingreso de la Fórmula 1 por muchos años televisoras las televisoras la difusión por la televisión y demás luego va desarrollándose y pues obviamente empieza el tema de los patrocinios las marcas que quieren estar involucradas con los diferentes equipos los diferentes acuerdos y Bernie desarrolló la Fórmula 1 una estrategia de nicho de exclusividad a óptima o sea al más alto nivel eso hizo que el prestigio de Fórmula 1 exista un nivel al que al que estaba hasta hace hasta hace unos años sigue estando ese prestigio pero es verdad que cuando entra Liberty Media con una estrategia extremadamente abierta diferente de más comercial de masificar el deporte cambia mucho la estructura y la cultura dentro de Fórmula 1 se ha ido transformando la Fórmula 1 exponencialmente en los últimos seis cinco o seis años ¿cuándo entró Liberty Media? debió haber sido hace unos siete ocho años más o menos cuando compraron la Fórmula 1 o inclusive hasta más ¿compraron Fórmula 1 o los derechos? compraron Fórmula 1 compraron Fórmula 1 así es compraron Fórmula 1 Fórmula 1 es una entidad que tiene un acuerdo que se llama Concord Agreement con los equipos los equipos son los que participan y al mismo tiempo está un tercer grupo que es la FIA que es la que regula el deporte entonces entre estos tres hay un acuerdo que se llama Concord Agreement que se negocia cada cinco años y ese Concord Agreement pues es es fundamental para que funcione todo oye una de las preguntas también más comunes es ¿cuáles son los perks que tienen los pilotos de Fórmula 1? que te regalan todo te regalan todo pero obviamente son celebridades se convierten en celebridades y lo dicen oye pues son no sé digo tú estuviste también con Mercedes y con Sauer pero ¿qué onda? o sea los que están en Ferrari ¿qué? ¿los tupen de Ferraris o qué les regalan o además de los pagos o sea ¿cómo funcionan los perks? no, ni creas ni creas son muy celosos y restrictivos porque pues obviamente ya les están pagando un sueldo suficientemente atractivo como para que también sean sus clientes entonces no a ver de todo depende y es muy individual por cada contrato de piloto pero por lo general se incluye este pues varios varios perks que le benefician a la marca por el hecho de que el piloto los está utilizando y no solamente la marca en el caso de Ferrari no solamente los productos de Ferrari sino también los productos que están relacionados por los patrocinadores de Ferrari ya no, entonces digo al final del día son perks pero pero son cosas mínimas que en realidad no te hacen mucha diferencia en tu vida ¿verdad? sí, a ver platícame tu perk favorito ¿mi perk favorito? que dices no hombre esto sí lo disfruté pues mira la eficiencia la eficiencia de viajar en avión privado creo que cuando viajas mucho a todos lados del mundo y y está dentro de un contrato incluido que que vas a viajar en avión privado te cambia o sea te ahorra un tiempo impresionante te ahorra escalas te ahorra este energía que le tienes que invertir para para toda esa te abre el mundo yo creo que en función de de la eficiencia es lo mejor que que he vivido como piloto oye y ¿cuál ha sido una carrera así la carrera que más recuerdes que más hayas disfrutado y por qué? el gran premio de México sin duda ¿de qué año? 2016 cuando corrí por primera vez en el gran premio de México pues obviamente estábamos Checo y yo siendo los dos mexicanos en Fórmula 1 y tengo un recuerdo muy especial antes de empezar la carrera en el Driver's Parade el Driver's Parade es una vuelta previa al inicio de la carrera en donde los pilotos se suben a un a un a un auto este y vas alrededor de la pista básicamente saludando al público ¿no? ese se llama el Driver's Parade y cuando hice el Driver's Parade nos paramos en el en el foro Sol donde están pues más de 40 mil personas ahí para ver la carrera y me bajo de mi auto para hacer una actividad especial una entrevista que me iban a hacer y al bajarme del auto naturalmente pues levanto la mano a saludar al público y 40 mil personas hacen una ola gritando mi nombre entonces ahí entendí y comprendí y tuve un poco de sabor de lo que es y lo que representa para un por ejemplo un músico que hace conciertos frecuentemente y tienen esa conexión de más de 40 mil personas 60 mil personas y lo que se siente cuando esas 40 mil personas están mandando su energía hacia ti se me pone la piel chinita cuando pienso en eso y es una de las de los recuerdos más digamos especiales que tengo porque significa mucho poder compartir tu pasión con el público con los fans y poder estar ahí compartiendo su momento con ellos fue algo es algo inolvidable te ponías más nervioso al correr en México fíjate que no 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 tanto creo que la diferencia no era el nerviosismo la diferencia era el la cantidad de energía que le tenías que invertir a través del fin de semana ¿por qué? porque siendo mexicano los compromisos son enormes entonces tienes a todos los patrocinadores que quieren un tiempo de ti compromisos todo lo que no es deportivo se intensifica y se exponencializa entonces eso te quita mucha energía y es un es una distracción pero a la vez el apoyo que recibes del público se convierte en un en un impulso en un impulso exacto entonces pues es como esa ese balance raro intenso súper intenso que lo vives de una forma muy muy padre que locura imaginando todo lo que platicas oye y me acordé ahorita de la historia de Schumacher Michael Schumacher ya ves que pues desgraciadamente tuvo un accidente este y que en realidad no se sabe muy bien su estado actual dicen que está en estado vegetal a la madre sí claro y no sé como digo yo me aventé su documental eso fue lo que lo que de lo que sé y y ahí como que planteaban la idea de que una persona después de vivir cosas tan fuertes a un nivel tan extremo porque lo esto que ustedes hacen es un deporte extremo pero extremo güey un nivel o sea muy fuerte y hacerlo tantas veces por tantos años el momento en que lo dejas como que tu cuerpo te lo pide o sea te pide la adrenalina te pide la dopamina no y como que lo que planteaban en este documental no sé que este compadre el Schumacher este hacía las montañas esquiaba lo más extremo posible como que necesitaba sentir eso otra vez ¿te ha pasado? mira es muy interesante ese punto porque lo que sucede es que estás tan acostumbrado a prepararte a ser tan cuidadoso para poder llevar acá una actividad como arriesgar tu vida dentro de un auto y todo lo que conlleva de enfoque alrededor de eso y más si te expones a deportes extremos fuera de ahí que estás acostumbrado todo el tiempo a exponerte a riesgo cuando cuando te retiras de alguna forma en las cosas más sencillas y más básicas le pierdes el respeto a ver a ver ejemplo como por ejemplo no sé crees que pues con el digamos el enfoque o tus habilidades de reacción o que vas caminando en una banqueta y está mojado y que no te vas a resbalar porque lo puedes anticipar y entonces le pierdes el respeto a esas cosas básicas que todos vivimos ok no o por ejemplo en el caso de Michael que pues estaba esquiando y a lo mejor pues se le hizo fácil irse por un lugar y pues tocó la mala suerte de que había una piedra o sea se te hace fácil la vida se te hace fácil la vida cuando no hay mucho riesgo ya y a lo mejor bajas un poco tu guardia y es cuando llega ese riesgo alto en las cosas sencillas ese es un muy buen punto justo o sea como si dices a ver ya me preparaba para cosas demasiado complejas todo lo demás se te hace demasiado sencillo pero algunas no lo son y además te dejas de tener esa mentalidad porque ya estás más tranquilo ya quieres tener una vida mucho menos intensa en preparación y pues ahí en ese momento de relajación es donde a veces empiezan a ver otros riesgos a ver otros riesgos oye han mencionado varias veces el hecho de de tu transición de ser piloto a ser empresario y también como que este tiempo in between ¿cómo lo viviste? o sea fue fuerte este me imagino que no ha de ser fácil llevar una dinámica de una forma como ser piloto de Fórmula 1 a después hacer otras cosas en la vida esta transición lo he platicado muchísimo con jugadores de fútbol por ejemplo y la realidad es que me ha tocado que depende muchísimo de la personalidad obviamente de la preparación de la persona ¿cómo lo viviste tú? mira fue muy fuerte y muy duro por el cambio que representaba cuando vives un cambio tan radical en cualquier aspecto de tu vida el cuerpo la mente vivió un shock ¿no? aunque aunque lo aunque digas no soy muy fuerte y lo puedo evitar y todo internamente inconscientemente se vive un shock ¿no? por el cambio tan radical que representa y más en el momento en el que sucedió porque no estaba planeada mi salida no era algo que yo deseaba salirme de Fórmula 1 ¿sí? las circunstancias se prestaron de esa forma y tuve que aceptar en ese momento que así que así era y tuve un periodo como de 3 4 años de estar perdido en realidad rescatando ciertas cosas para mantenerme activo ¿no? pero pero fue un periodo en donde pasé por una depresión fuerte ¿por qué? porque pasas por un duelo de no estar o no o no estar en esa en esa misma visión de la cual te comentaba hace unos momentos y el cambio radical en mi vida entonces pierdes tu confianza pierdes tu seguridad pierdes tu visión y eso pues te lleva a una depresión ¿no? y a vivir un duelo ¿no? se pudiera sonar un poco digamos oye pues pues qué bonito problema ¿no? porque pues estuviste en Fórmula 1 estuviste corriendo Fórmula 1 deberías de sentirte muy agradecido sí, claro me siento súper agradecido de haber vivido esa experiencia pero eso no significa que no no pasas por un momento difícil cuando sales de eso ¿no? y luego en ese periodo pues me me dediqué a reconstruir y a reinventarme ¿no? te he mencionado que en parte de mi estrategia o parte de mi visión era pasar al a los negocios como siguiente etapa pude haber seguido corriendo en diferentes categorías que también son muy buenas como por ejemplo la WEC como IndyCar como NASCAR o sea sí tenías esas opciones tenía opciones de correr ahí sí sin embargo ya no era con lo que conectaba ok sí porque mi visión era Fórmula 1 era todo o nada o nada exacto en función de profesión seguí corriendo por ejemplo el año pasado corrí las 24 horas de Dayton y las 24 horas de Le Mans pero decidí que la proporción de lo que le voy a dedicar de tiempo a las carreras versus los negocios iba a ser al revés o sea iba a ser 30% carreras 70% negocios ok eso cambia el propósito completamente ¿no? entonces no es el que lo dejo de hacer simplemente lo hago en una con una mentalidad muy diferente y este tipo como diversión más que nada este tipo de carreras no te requiere obviamente todo el tiempo como te lo requería la Fórmula 1 no tanto porque puedes escoger hacer 2-3 carreras al año y no hay problema y un año correr y otro año no correr y luego el siguiente otra vez sí tú en realidad tengo la oportunidad de poder escoger de esa forma sí y luego en la parte de los negocios pues era reinventarte y pues oye ok negocios pero pues ¿qué negocios? ¿qué voy a hacer en negocios? y eso es lo que el proceso y la transición que me tocó vivir ¿estudiaste carrera? no no estudié carrera no estudiaste carrera o sea sí porque carrera de la vida carrera de la vida no carrera literal tú estudiaste la carrera sí estudiaste la carrera sí porque fue en prepa ¿verdad? cuando empezó justo estábamos platicando ¿no? o sea cuando empezaste a viajar o antes de prepa desde antes de prepa antes de prepa y sí oye y dentro de esto de esta visión justo platicabas ahorita que hubo ciertas cosas que tú te sostuviste ¿no? en esta etapa mencionaste varias ¿cuáles son? que me sostuve ¿en qué sentido? que hubo en este periodo ¿no? en donde sales de Fórmula 1 y dices me agarré de varias cosas para mantenerme por lo menos enfocado ¿no? sí una de ellas por ejemplo experimenté otras categorías ¿no? ah ya corrí en Fórmula E corrí en IndyCar y la verdad no me gustó y era para decir ok check valido valido mi mentalidad de que no conecto en ese momento con esas carreras no lo voy a seguir forzando ¿no? entonces eso me ayudó a tomar una digamos a comprobar el camino que yo estaba tenía como visión que era pues más por la parte de los negocios y empecé para mantenerme activo pues decidí pues esta historia que te platiqué de Mercedes ya me he mantenido en la plataforma de Mercedes en Fórmula 1 desde el 2018 tú sigues ahí hoy en día sigo ahí en mi capacidad como o en el rol de embajador que realmente no tiene no tiene mucho en el aspecto deportivo todavía una o dos veces al año manejo el Fórmula 1 y eso es algo que el auto el auto sí pero en una capacidad de no profesional más como de disfrute y diversión de diversión ¿y en dónde corres? pues por ejemplo hace un par de semanas estuve en Silverstone en Inglaterra en un evento que se llama Silverstone Classic y como demostración pues Mercedes este saca el Fórmula 1 y pues el piloto soy yo entonces le doy ahí unas vueltas 15-20 minutos este para mantenerme activo mantenerme conectado con los diferentes autos que se van desarrollando a través de los años mencionaste que el año pasado te regresaste a vivir acá correcto así es o sea esta decisión ¿por qué la tomas? esta decisión la tomé porque hace un poco más de tres años inicié con el negocio Driver 1 hoy en día se llama Driver 1 antes se llamaba o se sigue llamando a nivel corporativo Edasi 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 significa hacia adelante ok en Estonia en Estonia en Estonia así es a la madre entonces ¿por qué en Estonia? no no tiene nada que ver con el país tiene que ver con el significado ok si es una palabra corta que con la que conecté con la que con la que di con un buen significado conectaba con ese significado porque es hacia adelante de ser piloto ahora emprendedor ¿no? y los negocios entonces inicio con este proyecto y ya ha venido este negocio lo inicié desde Inglaterra todo era inclusive en la pandemia pues todo era virtual y así es como inicié el negocio ¿no? importando los productos fui formando el equipo a tal grado que pues fue creciendo y creciendo y luego pues en un dado en un dado momento con el negocio creciendo dije quiero estar más cerca del equipo y quiero estar cerca de mi familia de nuevo también tomé un rol importante en el family office de mi familia como codirector general del family office entonces pues en el family office pues llevamos todo el portafolio de inversiones de la familia y las diferentes participaciones que tenemos en las diferentes empresas y y esa fue también una de las razones pero más por la reestructura que estábamos llevando a cabo en la familia en la familia ya pero esas fueron las razones que te traen acá entonces llevas un año de regreso un año pero era el regio born and raised sí claro born and raised hasta los 14 años perdón hasta los 16 años vivían en Monterrey oye ¿qué viene hacia adelante? o sea desde luego nos platicas Driver One tú o sea para Esteban que viene hacia adelante que te gustaría hacer inclusive nos has mencionado toda la plática de esta visión de lo que querías llegar a hacer lograr en algunos años o sea ¿cuál es tu visión inclusive a un mediano largo plazo de lo que quisieras hacer? mira mi visión con Driver One es aportar a la comunidad de los fans de los fanáticos de la Fórmula 1 y del automovilismo en general de tal manera que podemos acercar el deporte a la comunidad en Latinoamérica ¿no? a través de tener el acceso a estos productos a comprar los productos que están importados oficialmente que están aquí a nivel nacional y que los pueden comprar y en un periodo de 48 horas recibirlo en sus casas ¿no? y desarrollar una experiencia del cliente y una experiencia de compra súper acotada y enfocada a la buena experiencia de los clientes que tenemos más arriba de eso mi pasión por contribuir económicamente a nuestro país ¿no? a través de la generación de empleos lo hemos hecho a través de las empresas familiares desde mi abuelo que construyó un gran negocio ¿de qué es el negocio? el negocio es de acero ¿acero? sí ¿todos los negocios son relacionados al acero o están diversificados? estamos diversificados uno de ellos y el más grande es acero se llama de acero y como integrante de la familia pues yo me dediqué a ser piloto por muchos años sin embargo teniendo esa ese background en la familia de de emprendedores y de empresario fue la educación que recibí desde chico sí justo ¿no? y la responsabilidad de seguir contribuyendo al crecimiento económico de nuestro país a través de la generación de empleos de oportunidades y no por el hecho de construir un negocio per se sino una organización que sea autosostenible a largo plazo que trascienda y hoy en día es Driver One y estamos enfocados en Driver One pero claro que este hay otros negocios hay otras divisiones que en conjunto de las capacidades de las cuales el negocio hoy en día tiene se pueden ir desarrollando en otras industrias ¿te gustaría volver a algo relacionado al karting en general a las carreras? no sé tener tu propio equipo en un futuro digo ya ahora sí me la estoy fumando pero no sé ¿lo visualizas? o sea volver de alguna otra forma digo estoy es claro que sigues conectado de alguna manera sigues con el equipo de Mercedes a ver ¿tienes relaciones güey? tienes o sea este tienes bastantes cosas a favor en la industria que creo que podrían ayudar a mucha otra gente que también quiere llegar y quiere desarrollarse como piloto ¿has pensado en algo así? definitivamente y eso va a llegar es cuestión de tiempo claro que una de las visiones que tengo a largo plazo es que seguramente en algún momento voy a comprar una participación en un equipo de Fórmula 1 ya ok de Fórmula 1 sí claro o sea pero desarrollar es que justo como mencionabas todas las cosas malas que había en el país como para para generar este semillero y que los pilotos puedan crecer o sea tú como ves esa parte imagínate que te acaban de hacer ni siquiera sé si es la persona indicada el director de la FIA México ni siquiera sé si es la persona que se encarga de hacer todo eso pero imagina lo comparo con la Conade que se encarga de desarrollar el deporte en el país pero imagínate que te acaban de ser director de la FIA México y tu rol es Esteban tienes que desarrollar la mejor calidad de pilotos desde el karting y que lleguen a Fórmula 1 ese es tu indicador que más mexicanos lleguen acá obviamente está el factor económico y que le tienen que seguir metiendo billete ¿qué harías? mira la principal contribución que puedo tener para que eso suceda y que claro que lo veo como una responsabilidad social de mi parte es primero construir una plataforma que hoy en día ya la tenemos con Driver 1 segundo apoyar a la plataforma y a la infraestructura de donde empiezan los pilotos que es la infraestructura del kartismo ahora hay muchas formas de apoyar eso una es invirtiendo tiempo ¿no? en la comunidad del kartismo por ejemplo tratando de apoyar a que pues el kartismo sea más popular incentivar que haya más pilotos si por ejemplo muchos me hablan y me preguntan oye ¿dónde puedo comprar mi kart? les paso el contacto ok ese tipo de cosas que son pequeñas pero pero trato de apoyar de la forma como puedo ¿no? siempre pienso en apoyar de una forma sostenible no lo hago en función de oye te regalo esto o te doy esto tiene que haber algo sostenible que soporte el caso del por qué estoy apoyando ok ¿no? ¿por qué? porque en todo lo que hago me gusta hacerlo bien no me gusta hacerlo chilero me gusta hacerlo bien hecho de buena calidad y con el enfoque ¿no? entonces hoy en día tenemos esta plataforma Driver One Driver One en un futuro puede hacer Driver One GPs ¿no? que son carreras de kart carreras de kart que son a lo mejor carreras en las que participan kartistas todo esto es un supuesto ok estoy poniendo ideas en la mesa y son ideas que conversamos con el equipo frecuentemente después de esto tienes el el Driver One GP en donde si ganas ese gran premio ¿no? de kartismo pues tienes acceso a contactos o a un presupuesto para poder brincar a una categoría como Fórmula 4 ¿no? o Driver One puede hacer su pista de kartismo o Driver One puede tener su equipo de kartismo ¿no? y a lo mejor no operarlo pero si patrocinar un equipo donde estás fondeando y estás apoyando todo eso está dentro de los planes pero tiene que ser en un momento en donde el primer paso está bien sólido y eso es en lo que me estoy enfocando ahorita que es en la plataforma que tenemos actual y vamos a ir pasando a esos otros objetivos que chingón para que trascienda el negocio si güey que fregón la neta otra vez te felicito tu trayectoria son muy pocos los mexicanos que llegan a la categoría más grande y sin duda se convierten en referencia para toda la gente que escucha y dice a la madre pues estaría con madre pues por dónde empiezo por ejemplo yo no tenía ni idea güey de cuánta lana se necesitaba para empezar en el kartismo claro pues a ver obviamente no es como jugar fútbol en el llano que no necesitas absolutamente nada pero sinceramente yo creía que era más lana yo creía ¿cuánto te imaginabas qué era? ¿y por qué? a ver yo también soy muy mala referencia porque no sé absolutamente nada del kartismo pero no pero es un punto de vista muy importante el auto el auto ponle tú si me lo imaginaba alrededor de eso 200 300 bolas ponle tú medio millón de pesos el auto pero el mantener oye que vas a viajar a no sé dónde pues te tienes que llevar el carrito y el equipo y todo el mantenimiento digo tú dijiste que 20 mil 30 mil pesos obviamente con sus con sus añadidos claro no es barato definitivamente no es barato no es un deporte barato y no podemos criticar porque es un deporte caro pues al final del día ve todo lo que se necesita para poder correr necesitas una pista una pista necesita un terreno de mínimo de kartismo necesitas mínimo entre 20 y 40 hectáreas ¿no? luego necesitas el kart necesitas todo el equipo para poder correr el kart o sea todo eso pues hace que que sea que sea caro ¿no? y si te vas a la escala de fórmula 1 pues las pistas las inversiones en las pistas que representa y demás pues claro que es un deporte caro sí y la neta a mí me gusta mucho en nuestro país personalidades no sé en paz descanse este Carlos Bremer que apoyaba muchísimo a todo tipo de deportes no sé si él se metía al tema de autos no sé él me patrocinó en una carrera así te patrocinó ya obviamente Slim con todo el tema de sus empresas también le meten le meten mucho billete pero al final de cuentas digo te estaba diciendo qué chingón qué chingón trayectoria y felicidades por todo lo que lograste estás haciendo y bueno y también ese mensaje te conviertes en un referente para millones y millones de personas mexicanos que ven esto y dicen a la madre o sea que estoy seguro que todo el cotorreo que nos aventamos ahorita para muchas personas dentro del desarrollo de sus carreras profesionales también porque esto es alto rendimiento estás hablando aquí de alto rendimiento la mejor categoría y todos los pasos que seguiste para llegar ahí te felicito y te deseo mucho éxito en este proyecto y que sigas motivando inspirando a muchos más a muchos más pequeños pequeñas y pequeños pilotos allá afuera y empresarios también gracias y espero que haya sido de de ayuda para los que nos están viendo ahorita en el en el podcast y también decirles que todo está en seguirnos exponiendo todos los días a lo que está fuera de nuestro confort porque mira que tú lo vas haciendo en mayor escala cada vez vas expandiendo tu nivel de conocimiento de experiencia de sabiduría y eso pues vas conociendo cada vez más lo que te gusta y lo que no te gusta que también es importante y bueno y felicidades también a ti por todo lo que lo que estás haciendo muchas gracias compartiendo pues esta estas historias y la información en todos los aspectos que sin duda le beneficia a muchos empresarios y emprendedores especialmente desmenuzando como esta parte financiera de muchas carreras profesionales que la gente no se imagina estamos acostumbrados a ver personalidades haciendo cosas chingonas pero what's the business behind it y ese tipo de historias a mí es lo que lo que me apasiona y bueno pues otra vez agradecerte tu tiempo gracias por toda la carnita que nos dejas y para que la gente pueda ver Driver One la plataforma Driver One es con número uno punto com así es pueden ver más información tus redes mis redes esteban gtz así tal cual igual en instagram en x y en todas las demás no soy muy activo en mis redes personales pero en Driver One guión bajo la tam estamos súper activos para que le escriban si quiere un patrocinio ahí de su equipo de cartas escríbale escríbale Esteban esteban échate ahí un bonecito para poder poner nuestro equipo no que chingón si lo haces o no que cosa patrocinar que hace si te llega un mensaje así Esteban es mi sueño te escuché me inspiraste necesito x cantidad de dinero has patrocinado gente ahorita no he patrocinado pero le he abierto la puerta a tener un diálogo y conversación para poderles compartir mi experiencia de como lo hice yo no no significa que como lo hice yo es la fórmula la fórmula perfecta sin embargo si en algo eso puede ayudar para que un piloto joven se desarrolle con muchísimo gusto lo hago ya has visto un incremento en interés derivado de los últimos siete años desde el Liberty Media que ahora todos quieren ser pilotos si definitivamente muy cañón muy cañón se ha masificado el deporte que chingo si no pues si obviamente el hecho de que más gente tenga acceso contacto pues si y que conozca el deporte porque antes no tenía la difusión para que las personas conozcan y ahora hoy en día son más jóvenes e inclusive las mujeres impresionante literas ha incrementado exponencialmente no supe ese rollo o sea si las mujeres pueden competir en fórmula 1 si claro ahorita no hay ni una ahorita no pero si pueden y hay una categoría especializada de mujeres ok se ayuda a desarrollar y que luego en un futuro puedan llegar así es y en el cartismo está abierto a mujeres en todos los aspectos que chingón Esteban pues gracias otra vez gracias gente que bueno que nos acompañaron este fue otro episodio Dime si billetes bye bye Chau Chau